Septiembre 27 de 1968 Para reunir a los dispersos por la represión desde que Ciudad Universitaria, Santo Tomás y Zacatenco fueron ocupados por el ejército, el Consejo Nacional de Huelga llamó a un mitin para hoy en la Plaza de las Tres Culturas. Se inició a las 17 horas con unos 5.000 participantes. Antes de las intervenciones hubo vituperios contra los granaderos que ocupan la vocación al 7, pero se interrumpieron en cuanto se previno a los asistentes contra las provocaciones. Hablaron 7 oradores. A los corresponsales extranjeros se les pidió que digan la verdad para que le arda la cara de vergüenza a la prensa mexicana. Fueron duramente criticados el gobierno y los diputados a quienes les fue pedida su renuncia porque no los ha elegido el pueblo, sino un partido corrupto. Se afirmó que el rector Barrosierra merece el apoyo de los estudiantes, pero se recordó que no es vocero del movimiento, cuya única representación la integran el Consejo Nacional de Huelga y la Coalición de Profesores por Libertades Democráticas. Se desmintió que en Santo Tomás haya habido armas. Si así fuera, ningún granadero habría entrado. También se refutó que los estudiantes hagan terrorismo. Se aseguró que éste lo organiza el gobierno para sembrar el pánico y desprestigiar al movimiento. Los oradores coincidieron en que el movimiento no ha cesado y llamaron a redoblar su acción y su unidad con los obreros. Se llamó a ocupar las escuelas en cuanto sean desocupadas por el ejército. Los habitantes de Tlatelolco reiteraron su apoyo al movimiento e informaron que frente a las oficinas del banco que nos defrauda, integrarán su comité de lucha. Por último, se convocó a un mítin que tendrá lugar ahí mismo el miércoles 2 de octubre. Quienes conservan el membrete de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos piden la desocupación de los planteles y la liberación de los detenidos. La Confederación de Jóvenes Mexicanos apoya la propuesta de tregua sin claudicación durante la Olimpiada, para lo que, dice, las partes deben dar pruebas de sus buenas intenciones. Los estudiantes Margarita, Adela y Armando Castillejos denuncian que sus padres, detenidos durante la ocupación de su edad universitaria por acercarse a buscarlos, fueron integrados a un grupo especial de 39 presos, a quienes se mantuvo en comunicados 93 horas, se amontonó en celdas reducidas y se sometió a interrogatorios sobre su modo de vida, sus relaciones amistosas y políticas, sus ideas, sus viajes al extranjero, su opinión sobre el gobierno, etc. Agregan los jóvenes que, como otros detenidos, sus padres han sido consignados por 13 delitos penados, con más de 50 años de prisión, en dos procesos por los mismos hechos, basados en partes policíacos en que no se mencionan sus nombres y sin que nadie los acuse. Durante su declaración preparatoria, se hicieron las boletas de la formal prisión, que se declararía dos días después. El padre fue obligado a pedir licencia ilimitada como abogado de la Procuraduría del Trabajo, por ser asesor de sindicatos independientes y denunciar inmoralidades de los tribunales. Salomón González Blanco, secretario del Trabajo, cesó personalmente a la madre de los denunciantes, abogada en la misma Procuraduría, por ser esposa de Armando Castillejos. En realidad, ambos son vejados por ser miembros de la dirección del Movimiento de Liberación Nacional, porque en 1962 asistieron al Congreso Mundial de la Paz en Moscú, y porque han visitado Cuba. El secretario de Defensa dijo que Ciudad Universitaria será desocupada cuando las autoridades de la universidad lo soliciten. Por su parte, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, aseguró, la orden para la desocupación está dada. Las tropas se retirarán cuando se presente el personal autorizado para recibir las instalaciones. En la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para estudiar los problemas de la juventud y la educación. Oquetario Hernández pidió ser sustituido por alguien que no atraiga sobre sí pasiones, insidias, falta de ponderación. Un diputado del PAN afirmó que en el fondo de este conflicto solo hay miseria, ignorancia y opresión. Carlos Sánchez Cárdenas, del Partido Popular Socialista, aseguró que ante el justo inconformismo de la juventud, la Cámara no puede ser sorda. Un diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana pidió «Tened presente a mi partido». Víctor Manzanilla Schaffer, presidente de la Comisión Especial, Dijo que la violencia obliga a tratar con espíritu constructivo al conflicto, el cual implica los problemas de educación, preparación y actuación de nuestra juventud, de la función de la educación superior y de la actitud de nuevas generaciones ante la sociedad que los adultos estamos construyendo. Prometió que la Comisión escuchará y valorará las informaciones y experiencias de maestros, de jóvenes, de alumnos, de sectores interesados. Ocho personas armadas fueron arrestadas por judiciales en Tlatelolco. Se las liberó cuando se supo que eran vigilantes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Por otra parte, en Santiago de Chile hubo paro y manifestación de apoyo a los estudiantes de Uruguay y México. Los estudiantes manifestaron contra la represión militar y la octava conferencia de ejércitos americanos que se efectúa en Brasil. En Kent, Ohio, Estados Unidos, Ray Lindley, presidente de la Universidad de las Américas, dijo que México puede ir a una dictadura militar y aseguró que en los choques entre fuerzas armadas y estudiantes han perdido la vida de 80 a 100 personas. Agregó que, a diferencia del pasado, ahora los enfrentamientos son entre revolucionarios y gobierno y que no ha habido señales antiestadounidenses. En Roma, el periódico comunista Lunita ubica al movimiento mexicano en la nueva reafirmación del internacionalismo juvenil y se pregunta si en México la revuelta estudiantil significa que ha terminado el largo sueño post-revolucionario. Y con esta revista internacional concluye este 27 de septiembre de 1968.